Quiero contarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tener feliz brazo y tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que es triste y ya no serás Quiero contarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero contarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte mis brazos tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que es triste y ya no serás Quiero contarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero contarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero contarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener mis brazos tan solo un minuto